El blog del señor Jorge Javier Vázquez, en esta ocasión, dedicado a Carmen Lomana. ¿Qué ha pasado? Problemas en el paraíso. Problemas en el paraíso, el blog de Jorge Javier Vázquez, en el que muchas veces suelta aquello que piensa o siente, sin ningún tipo de miramiento ni más. Bueno, pues en este caso se lo dedica a Carmen Lomana. Carmen Lomana, sabéis que es una asidua, no diré que vaya todos los días, pero de vez en cuando aparece por Telecinco. Y Agatha Ruiz de la Prada también. De hecho, el otro día precisamente lo comentábamos, que parece un poco como el comodín del deluxe. Cada dos por tres la vemos en el deluxe. Bueno, pues al parecer se ve que Carmen Lomana y Agatha Ruiz de la Prada han tenido ahí un encontronazo importante y Agatha Ruiz de la Prada, pues no dejó en muy buen lugar el otro día a Carmen Lomana en el deluxe. La cuestión es que este señor, Jorge Javier Vázquez, le ha dedicado su blog a Carmen y bueno, ha salido, no voy a decir malparada. Yo creo que sería muy benevolente decir eso por mi parte. Le ha hecho un traje de cinco piezas y la ha puesto a caer de un burro. ¿Que ella tenga más o menos culpa? Pues no lo sé, porque al final de la jugada son participantes todos del juego, ¿no? Pero sí que es verdad que le ha hecho un traje entre Agatha Ruiz de la Prada, que estuvo el otro día allí, que parece ser que está muy distante de Carmen Lomana cuando, según Carmen, un día fueron amigas y la cosa está seria. Dice así el principio del blog, no os lo perdáis. Cuando Agatha Ruiz de la Prada, destrozada, sin despeinarse el viernes a Carmen Lomana en el deluxe, me vino a la memoria la última escena de las Amistades Peligrosas, una de mis películas favoritas. Glenn Close acudía al teatro y al sentarse en un palco, los demás espectadores que abarrotaban la platea la abuchearon de tal manera que ella no tuvo más remedio que marcharse a su casa. En la soledad de sus aposentos, frente al espejo, se desmaquillaba al tiempo que no podía dejar de llorar desconsoladamente. Esto es lo que le dedica Jorge Javier a Carmen Lomana después de la aparición de Agatha Ruiz de la Prada en el deluxe. Bueno, pues lo que viene a decir es que no ha sabido ponerse en límites, que en alguna o que otra ocasión ha pisado más veces el acelerador que el freno y que su gran error, sin lugar a dudas, ha sido su falta de empatía, pues ha demostrado muy poca solidaridad con aquellas personas que no piensan como ella. Atención a la última frase de este párrafo de Jorge Javier Vázquez. Atención, eh, agarraos a la silla. No se molesta lo más mínimo en entender al prójimo. Palabras de Jorge Javier dedicadas a Carmen Lomana. No se molesta lo más mínimo en entender al prójimo. Bueno, ahora yo se me ocurriría a mí un par de, un par de detalles. A ver cuántas veces tenemos empatía en el prójimo y cuántas no. Ahí lo dejo. Cada uno que haga examen de conciencia y que, y que lo valore, que lo estudie, que lo medite. A ver, a ver esa empatía de la que tanto alardeamos y del prójimo. Ay, el prójimo. Muchas veces al prójimo nos da lo mismo. Mientras a unos no se le vemos, los prójimos da igual que caigan. En fin. Imagino, dice, a todas las damnificadas por Carmen Lomana, atención, disfrutando como locas de la noche del viernes. Y no me parecería extraño que se organizasen, o que organizasen, perdón, una quedada para volver el programa y repitiesen cien mil veces el momento en el que Agatha califica a Carmen de petarda. O sea, que lo disfrutó a tope y que no le extrañaría que todas aquellas damnificadas, es decir, a quien Carmen Lomana le ha puesto en alguna otra ocasión, le ha hecho alguna crítica o algún trajecico, que se reúnan para hacer una quedada y ver el programa y disfrutar de él. Lo que viene a decir básicamente al final es, creo que Carmen se enfrenta a una crisis de las más fuertes de su vida. Dice que a partir de ahora quizá no se vaya a hablar en los fotocalls de sus trajes, sino de lo pesada que es. Y por supuesto, ¿para qué? Para que la inviten a un sarao. Atención, mis queridas, sabes que esto no tiene desperdicio. En fin, ya os estoy viendo ya que estáis captando la idea. Dice que lo principal es contar con apoyos para ir a la guerra. Aquí siempre se está en guerra, parece ser. Pero lo que sí que dice es que Carmen en este caso va a estar más sola que la una. Puesto que se pondrán el establishment madrileño, dice él, al lado o del lado de Agatha. Ahora convendrá ponerlas en pie de guerra o que se pongan ellas dos entre sí en pie de guerra. Claro, sí, eso va a dar más que un debate, ¿no? Va a dar marcha, va a dar ritmo, va a dar contenido. Recordemos lo mismo. Hemos sacado muchos nombres y muchas caras de la ecuación y hay que crear tramas nuevas. Y parece ser que Carmen y Agatha van a ser dos peones importantes en el tablero de ajedrez. Fijaos, yo no sé, Carmen, qué ha dicho, no ha dicho, porque la verdad es que es una señora a la que yo no sigo. Pero estoy seguro de que si la otra señora Agatha dice que ya no la considera o no la considera amiga cuando Carmen dice que sí, entiendo que habrán tenido sus más y sus menos. Ahí no entro. Pero tampoco hace falta hacer leña del árbol caído. No hace falta, no es necesario. Cuando ha caído ya está en el suelo. No hace falta hacer leña. Porque luego viene lo de después. Y es que el confidencial Carmen Lomana denuncia el bullying de Jorge Javier y Sálvame. He tenido un ataque de ansiedad. Después de todo esto, después de lo que ocurrió en plato, lo que viene a decir Carmen es que digirió como pudo, porque ella estuvo en fiesta el fin de semana. Al final es retroalimentárselos unos con los otros. Por eso os digo que al final son dos peones en el tablero ambas. Ella estuvo, o Agatha estuvo en el deluxe, Carmen en fiesta. Y mientras tanto los demás se retroalimentan. Tanto en el deluxe, fiesta, como el blog de Jorge Javier en lecturas. Lo que viene a decir es que Carmen digirió como pudo bastante bien, puesto que estaba acompañada de amigos, el tema de lo que Agatha pudiera o no decir en el programa. Pero claro, la columna de Jorge Javier, es decir, el blog de Jorge Javier en la revista, quizá es lo que terminó ya de... Si ya uno está un poquito ahí que se tambalea y llega otro y te da el golpe de gracia, ahí es donde te tumba. Y quizá esto fue lo que le ocurrió. Dice que el otro, Jorge Javier, esas son palabras de ella, Carmen, está entrecomillado. El otro, Jorge Javier, escribió un artículo demoledor sin venir a cuento. Entonces dice la Carmen Lomana, me puse muy mal, me quiso dar la puntilla. Ya sufrí una vez acoso y derribo por parte de Sálvame. Dijeron, a esta pija la vamos a liquidar y nadie más la volverá a llamar en su vida. Ahí queda eso, palabras de Carmen recogidas por el confidencial después del blog de Jorge Javier y del Deluxe. Gracias por ver el video. Y ya estábamos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video